Hemos llegado hasta acá, estamos recorriendo casi los 12 departamentos, que son los 12 departamentos que es la jurisdicción del Colegio de Enfermería del Norte, y bueno, estamos entregando de a poco con lo que se puede, con los recursos del colegio, las máscaras para los colegas, que bien merecidas las tienen por el trabajo que están haciendo. Hemos recorrido muchas localidades aquí del departamento, que si me la pongo a nombrar, tal vez alguna no la puedo nombrar, hemos llegado hasta Ceres, que es el límite, bueno, y de a poco vamos a ir cubriendo, creo que yo, toda la zona. Nuestra mayor consideración a todos los trabajadores de aquí, de San Cristóbal, a todos los colegas que veo que se están desempeñando muy bien, y yo también apelo, también a la comunidad de San Cristóbal, para que haga un apoyo a todos estos colegas por el gran trabajo que están haciendo. ¿Qué cantidad de máscaras se han entregado? En primera etapa hemos hecho 500 que se nos han volado, hemos estado en los departamentos, es decir, de toda la costa, que nosotros lo llamamos, llegamos hasta Román, hicimos todo el circuito de la Ruta 1, en el cual hay varias localidades en las cuales hemos cubierto esos zancos, esos centros de salud con las máscaras, y aparte estamos entregando también barbijos. Nosotros hemos confeccionado casi 20.000 barbijos, lo que debemos llegar, porque el problema que está, Ramiro, es el problema de los insumos. Desde que se desató esto, nosotros nos costó mucho conseguir insumos, así que a cuenta gota vamos a ir haciendo máscaras, a medida que podamos tener las máscaras se va a ir, es decir, proveyéndole a cada colega una. Obviamente, nosotros tenemos en la jurisdicción 7.000 colegas que están matriculados en nuestro colegio. Tal vez es imposible, a alguno no le va a llegar, a otro no está prestando el servicio directamente por COVID, porque lo que se está haciendo sigue evaluando, los que tienen directamente un contacto con el virus y con COVID se les va entregando en esta etapa para que tenga mejor protección. A grandes rasgos, ¿cómo han visto a los compañeros en la provincia? ¿Tienen justamente del material? Estamos viendo, sí, sí, a medida. El que no lo tiene se lo fueron proveyendo. Nosotros vimos muchos profesionales médicos, don Toló, que se lo tuvieron que proveer ellos mismos porque en realidad no ha llegado. La logística es amplia, tenemos una provincia, la verdad la recorremos siempre, es amplia, hay muchas localidades, muchos centros de salud, yo creo que debe ser un lugar, este país o esta provincia donde más centros de salud y lo que vemos, en cada comunidad hay un centro de salud, en el cual por ahí, bueno, se nota que por ahí faltan insumos en algunos lados, por eso mismo nosotros de parte del colegio empezamos a repartir, aunque sea esta protección para los colegios. ¿Están en la primera línea de batalla sumamente necesaria? Obviamente que sí, yo ya te lo dije primero, son los primeros nosotros, yo trabajo en Hospital Iturraspe, en terapia de Hospital Iturraspe en Santa Fe, y recorro, hemos recorrido también el departamento San Martín, fíjate que estuvimos también en Rafaela, todo lo que es departamento, la parte de Rafaela, y hemos recorrido y es muy amplio, tenemos la verdad, venimos viajando de las 5 de la mañana y recorrimos como 40 pueblos, y bueno, que cada uno tenga su máscara, para nosotros una satisfacción, es decir, llegar acá, ya programando para el lunes, porque mañana es feriado, y el sábado seguimos trabajando en el colegio, y bueno, y tenemos para ir preparando más material para salir al ruedo el lunes, y también hicimos una campaña de solidaridad hacia los colegas, es decir, todo lo que pueda, eso es en Santa Fe, yo sé que acá por eso apelaba a la comunidad de acá de San Cristóbal, para que colabore. ¿En qué sentido? Y se puede colaborar tal vez con máscara, o lo que más se va a ocupar son insumos, que son diarios, guantes, tal vez guantes, o barbijos, que es lo que más se está ocupando últimamente, o alcohol en gel, que también creo yo que es muy difícil encontrarlo. Cacho, ¿ustedes acá cómo están? ¿Tienen el material? Sí, estamos con algunos elementos, bueno, Raúl no conoce un poco la realidad acá, te cuento que la comunidad colaboró mucho, bueno, a lo mejor no lo sabía. Bueno, la comunidad colaboró mucho, en primera instancia yo armé un equipo con unas chicas costureras, que era la chica de Colón, Bosuñé, Ceruti, me parece que el apellido, no me acuerdo cómo es, Claudia, chica de Viva, bueno, unas cuantas han colaborado, y hemos armado unos 20 equipos completos de trabajo, ¿no es cierto?, con Fisalina, que donaron a algunos concejales, ¿viste?, y después hubo otros chicos que han colaborado con dinero, y bueno, entonces armamos todo un equipo de emergencia, digamos, hasta que el servicio de acá nos dé la ropa, ¿viste?, y los elementos. Y esto viene re bien, nosotros ya habíamos hecho algunas improvisadas, la escuela técnica nos facilitó algunos también, y bueno, barbijo también, las chicas, la comunidad está colaborando muchísimo en esto acá. ¿Y hay alguna necesidad? Sí, siempre las hay, ¿viste?, lo importante es tratar de, digamos, de coordinar para que el esfuerzo no sea en vano, ¿viste?, pero no, no, estamos, a la gente que quiera colaborar, que se rime al hospital, que nos vea a nosotros los enfermeros, ¿viste?, y les vamos a ver decir, ¿no es cierto?, pero sí, sí hay mucha, y bueno, ahora con el colegio, que nos redondeó un poquito la situación con todas estas máscaras, y un asesoramiento, digamos, técnico, ¿viste?, y legal, ¿viste?, que es importante, eso nos ayuda un poco más, ¿viste?, nos da un poco más de fuerza, porque estábamos medio caídos en ese sentido.